Padre, Padre, en tus manos Enconiendo mi espíritu Padre, Padre, en tus manos Enconiendo mi espíritu A ti, Señor, me acojo Tu querer es justo Ponme a salvo En tus manos Enconiendo mi espíritu Padre, Padre, en tus manos Enconiendo mi espíritu Me han olvidado Como aún muerto y desechado Como nada vacía inútil Padre, Padre, en tus manos Enconiendo mi espíritu Pero yo confío en ti Tú eres mi Dios En tu mano está mi hora Líbrame de mis adversarios Padre, Padre, en tus manos Enconiendo mi espíritu Haz brillar tus rostros Sobre tu siervo Sálvame por tu bondad Padre, Padre, en tus manos Sean fuertes y valientes De corazón Los que esperan en el Señor Señor Padre, Padre, en tus manos Enconiendo mi espíritu Padre, Padre, en tus manos Ver Virgen Amén.